Fantástica jornada. Agradecer enormemente al equipo de Mentes Expertas la ayuda que hemos tenido desde el principio. Gracias a Marina y gracias a Perico, entendiendo desde el principio nuestros objetivos, nuestras inquietudes. Y gracias al briefing que diseñamos, pues han dado en el clavo y en el espíritu que queríamos trasladar. Positivismo y fuerza para atacar el mercado. Muchas gracias. ¿Te lo vas a perder?